Único en su tipo en el Estado de México y que se encuentra en Metepec, el Centro de Monitoreo del Organismo Descentralizado de Agua Potable fue inaugurado por el Presidente Municipal, Fernando Flores Fernández. 3, 2, 1, ahora. A través de la telemetría, este centro vigilará la función de los 39 pozos que se ubican en la demarcación, así como los cárcamos, tanques, tomas clandestinas y líneas de distribución. Es un sistema que funciona a través de GPRS, ya no funciona como por antenas y eso, funciona como GPRS para que tenga siempre una comunicación constante. Cualquier ciudadano puede venir y puede ver en el Centro de Monitoreo cómo están operando. Flores Fernández detalló que se implementarán nuevas estrategias para prevenir las salidas de agua. Estamos trabajando en un proyecto en el que hay un robot, una especie de robot que va pasando por la calle y entonces lo que hace es va detectando las fugas. ODAPAS continúa con los trabajos de desasolve para evitar inundaciones en el municipio. Con imágenes de Giancarlo Serrano e información de Paula Montoya, Antena 125.